¿Necesitas escribir en varios idiomas en tu iPhone? Hoy te mostraré cómo configurar el teclado del iPhone para escribir de forma rápida y sencilla esto si eres bilingüe o si por alguna razón necesitas escribir en varios idiomas si te comunicas en más de un idioma configurar el teclado para que puedas escribir en dos idiomas te va a facilitar escribir de forma rápida y sencilla y con correcciones automáticas en cada idioma por eso el día de hoy les traigo este video tutorial que les va a ser bastante útil vamos a ver después de la intro cómo podemos hacer esto y así poder escribir sin ningún problema vamos a ver cómo hacerlo vamos a ir al menudo de configuración o de ajustes lo abrimos y allí vamos a buscar la opción general luego vamos a ir a la parte que dice teclado y allí vamos a agregar en la parte de arriba donde dice teclados vamos a presionar y aquí nos aparece nuestro idioma natal o el idioma que hemos configurado por defecto en nuestro teléfono vamos a presionar sobre este y aquí nos va a salir la opción para agregar otro idioma le damos aquí en agregar idioma y podemos seleccionar el idioma que deseemos vamos a poder escoger francés, inglés vamos a escoger inglés de Estados Unidos que es el más común es de anotar tal y como nos lo indica en la parte inferior solamente podemos escoger hasta dos idiomas para escribir luego aquí en la parte inferior nos muestra lo que es la distribución del teclado como queremos visualizarlo yo voy a dejar la primera ustedes pueden escoger la que deseen así ya podemos escribir en cualquier idioma español o inglés sin ningún inconveniente vamos por ejemplo aquí en la aplicación de mensajes que nos sale que podemos escribir tanto en español como en inglés escribimos por ejemplo en inglés y nos escribe correctamente igualmente en español si lo queremos hacer vemos como nos funciona también en español por ejemplo en esta palabra escoge lo que es la tilde el acento sin ningún problema si en algún momento quieres eliminar uno de los idiomas y quieres agregar otro pues puedes ir nuevamente a configuración nuevamente a general allí buscamos teclado hacemos lo mismo teclados y luego aquí presionamos los que tenemos configurados y vamos a seleccionar el idioma que queremos eliminar deslizamos con el dedo hacia el lado izquierdo le damos eliminar y luego buscamos el idioma que queremos adicionar vamos a agregar por ejemplo francés y así funciona podemos eliminar y agregar el idioma que deseamos y que tal les pareció este video si les ha gustado no olviden regalarme un like en la parte inferior suscribirse a mi canal y compartirlo en sus diferentes redes sociales espero les saquen bastante provecho a esta configuración de su teclado hasta luego